muy buenas a todos los seguidores de panorama social a partir de las cinco de la tarde hoy por nuestra plataforma digital de nuestro canal de youtube y de facebook además a las siete de la noche por telunión canal 16 y en el canal 20 de artice todo lo que hoy vamos a relacionar sobre todo hoy es un viernes de colores un viernes donde estaremos conversando con los dominicanos del interior que son una bendición para la república dominicana hoy vamos a conversar con ustedes vamos a recibir llamadas de todas las partes del mundo donde hay un dominicano allí está dios y nosotros hoy vamos a conversar con ustedes queremos que ustedes sean la esencia de panorama social tv esta tarde no se lo pierdan compartan con nosotros